El informe de la Contraloría General de Antioquia calcula que en este departamento se dejó de facturar el 38% de las aguas de los acueductos locales. Según el informe, las empresas no cobraron 32 mil 800 millones de pesos. Según la Contraloría, el 38% de las aguas corrió sin control. La encuesta ambiental que nosotros hemos venido desarrollando y que desarrollamos año tras año en todos los municipios de Antioquia, entregó que en Antioquia se pierden 32 mil 875 millones de pesos porque no se factura esa agua que se produce en nuestras plantas de potalización de agua. La falta de medición, el contrabando y las fugas estarían votando por la alcantarilla las finanzas de los acueductos. Es una cifra significativa, sobre todo cuando estamos diciendo que estos recursos tienen que reinvertirse en el desarrollo mismo de las aguas de potalización. Cuando tenemos cifras escandalosas, por ejemplo, de cinco municipios que no son viables sanitariamente. Según el mismo informe, las subregiones con mayores pérdidas son el Bajo Cauca y el Nordeste de Antioquia.